¿Qué es la reincorporación? Se les ha ido la mano totalmente. No puede ser que unos vídeos vengan aquí a sustituir el debate sobre el estado de la ciudad, que para mí es algo mucho más serio que poner a gente aplaudiéndolos. Y desde luego esto refleja la concepción que tienen ustedes de la política. Resulta que nos han traído aquí vídeos con personas hablando cuando el propio reglamento dice que este pleno lo conforman los concejales y la alcaldesa. Y quiero recordarles que en el año 2013 hubo una sentencia que obligó a que los miembros de la Junta de Gobierno de aquel entonces no tuviesen que asistir a los plenos porque no forman parte del pleno del Ayuntamiento de Madrid. Y ustedes se han traído aquí a gente para jalearles. ¿De verdad le parece normal? ¿De verdad le parece normal traer a gente básicamente para jalearles a ustedes en estos vídeos que nos han puesto? Cuando nosotros además las juntas de portavoces y están aquí los otros grupos políticos presentes les hemos pedido reiteradamente traer vídeos como hacen ustedes con gente hablando y nos han dicho reiteradamente que no. ¿Les parece normal lo que hacen? Esto es verdaderamente absurdo. Me ha parecido, sinceramente, tengo que decirle un discurso errático. Yo desde luego no tengo dos horas para desmontar todo lo que ha dicho, pero solo unos pequeños puntos y voy a empezar por los rankings. Ninguno de los rankings que han presentado son competencias del Ayuntamiento de Madrid. Ninguno de los rankings que han presentado son su competencia, salvo uno. Y es el ranking de la recepción de congresos internacionales. Cuando ustedes llegaron a este Ayuntamiento de Madrid, Madrid estaba en el puesto número 3. Ahora ha bajado al número 7. ¿Y sacan ustedes pecho del ranking de congresos internacionales? En fin, ¿qué quieren que les diga? El Producto Interior Bruto ha dado un dato que también es muy interesante. Ha dicho usted que somos el Ayuntamiento de Madrid el 63%. ¿Sabe lo que nos ha dicho? Que en el año 2008 éramos el 67%. Que en el año 2015 éramos el 66,7%. Acaba de reconocer usted que hemos bajado 3,6 puntos porcentuales de peso en el Producto Interior Bruto. O lo que es lo mismo, 5.000 millones de euros. ¿Y se siente usted satisfecha con ese dato? A mí, sinceramente, me parece que no. Que luego hable del programa de gobierno. Que yo le aconsejo, porque yo lo hago. Váyase a su programa de gobierno. Que hay desigualdad en la dotación de los barrios. Que el 90,3% de los ciudadanos encuestados entienden que hay desequilibrio económico en los barrios. Pero esto ustedes no lo dicen. Ustedes se lo guardan. Ustedes ponen vídeo de gente feliz simplemente saliendo y disfrutando de Madrid como si aquello representase la realidad. Pero no la representan. Hablan ustedes del paro. Otro dato que se lo he olvidado decir. ¿Ustedes no les parece importante que la brecha de género haya aumentado en 5 puntos desde que gobiernan ustedes? ¿5 puntos desde que gobiernan ustedes? ¿Ese dato no les parece importante? ¿No les parece importante que en el segundo trimestre España haya remontado un 11%? ¿La Comunidad de Madrid un 6%? ¿Y en el Ayuntamiento de Madrid solo un 4%? ¿Ese dato no les parece importante? En fin, podría estar constantemente desmontando todos los datos. Por ejemplo, lo de las obras en los colegios. En fin, le voy a nombrar porque hay muchos vecinos que están escuchando este pleno del Ayuntamiento de Madrid. Vecinos que viven cerca del Colegio Carlos V, del Colegio Gustavo Adolfo Béquer, del Colegio José de Bayo Inclán, del Colegio Paraguay, del Colegio Carmen Cabezudo, Julián Marías. Además, cuando la alcaldesa le habla de que están haciendo colegios, saben ustedes perfectamente que no es así. Porque al final es lo que tiene la política local. La política local tiene algo y es que tiene tantos jueces como vecinos. Y por más que quieran ustedes contarles películas y ponerles películas, que es lo que han hecho, que por cierto, espero que la hayan pagado, esta propaganda, espero que la hayan pagado desde su grupo político. Porque faltaría además que todos los madrileños tengan que pagar el acto de propaganda electoral que acabamos de tener que presenciar todos en este debate. Pero si teníamos alguna duda, señora Carmena, de que empieza usted a presentar síntomas del efecto Cibeles, yo creo que este pleno es la certificación de que usted ahora mismo tiene síntomas del efecto Cibeles. No fue solo este pleno. Quiero recordar que en el anterior pleno, cuando yo le explicaba cómo tienen viviendo a las personas sin hogar en esta ciudad, cuando yo le recordaba que la coordinadora de barrios denunciaba que el día que usted invitaba a 100 inmigrantes del Acuarios, había 50 personas que se quedaban fuera de los recursos municipales, cuando yo le recordaba que la coordinadora de barrios denunciaba la situación de insalubridad, de inhumanidad en la que tienden viviendo a estas personas, usted me enseñaba fotos con Obama y fotos con una premio Nobel. Y la política local lo que tiene es eso, es que tiene tantos jueces como vecinos. Y por mucho que ustedes lo quieran comentar, pues estos vecinos, en fin, pasean por las calles de Osera, como hemos paseado nosotros, se encuentran con la sociedad en las calles, se encuentran viviendo al lado de casas ocupadas, se encuentran teniendo que vivir y teniendo que solicitar una licencia en la empresa municipal de la vivienda y suelo. Bueno, al final todos estos vecinos son sus jueces, señora Carmena, no somos nosotros, los vecinos son sus jueces. Y a usted lo que le pasa, señora Carmena, es que se empieza a ver que lo que le falta a usted es calle. Usted viaja mucho por el mundo, pero usted donde no está es en las calles de Madrid, no se la ve, no está en los barrios de Madrid. Usted ha estado más veces viajando internacionalmente que pisando calle, que pisando barrio, que pisando sus vecinos. ¿Sabe lo que le dirían los vecinos de Madrid si realmente usted les preguntase? ¿Sabe lo que le dirían de Madrid? Y ahora vamos con datos, que yo sé que a usted le gustan mucho los datos y a mí también me gustan mucho los datos. Mire, le dirían que hoy viven peor que hace tres años. Le dirían que su experimento ha sido un rotundo fracaso. Le dirían que no me extraña nada que usted tuviese reservado la presentación de su candidatura para este pleno, porque usted lo único que buscaba era tapar lo que está sucediendo en Madrid. Y desde luego, si usted estuviese orgullosa de lo que está ocurriendo en Madrid, no intentaría a toda costa taparlo. Le diría que pierden dos horas más este año que antes en los atascos que usted ha generado. En esos atascos que forman parte de su capricho ideológico. Dos horas más de su vida, de estar con su familia, de estar con sus hijos, de estar trabajando, de ir al teatro, por culpa de los atascos que ha generado. Usted dice, habla de movilidad. Yo le voy a decir una cosa. Sí, por favor, guarden silencio, porque tenemos una presidencia que no es del todo. No sé si se han dado cuenta ustedes, pero yo sí me he dado cuenta. Cuando ha empezado este pleno, ¿sabe cuántos concejales faltaban? Diez. Cuando hemos empezado el pleno, faltaba el 17,1% del pleno. ¿Por qué? Porque en Madrid tenemos una movilidad que es fantástica. Que suéola ve Carmena y sus acólitos, pero tenemos una movilidad que es fantástica. Es súper sencillo llegar a los sitios. La gente en Madrid está diciendo que en Madrid no está atascado. Que se mueven fenomenal, que llegan a sus trabajos, que llegan a tiempo a recoger a los niños. Y que se vive muy bien. Pues no, pues no, verdad. En Madrid se vive peor. Le diría que los servicios de Madrid han empeorado. Tenemos el ejemplo de la empresa municipal de transporte. Que es lo único que hacen ustedes en transporte. Usted ha hablado de transporte. Pero no hable de otros transportes. Porque ustedes solo tienen competencia en uno. Que es la empresa municipal de transporte. ¿Y cómo lo han gestionado? Pues de tal manera que la empresa municipal de transporte ha perdido 7,6 millones de viajeros. 7,6 millones de viajeros. Han perdido 7,6 millones de viajeros y tienen 1.700 trabajadores más. ¿Cómo me explica eso, señora Carmena? Le diría que la contaminación sigue estando presente. Que no han hecho ustedes nada por arreglarlo. Y claro, el problema que tienen es que para ustedes Madrid es solo Gran Vía. De hecho, lo único que van a hacer es Gran Vía. Esto es lo que se va a quedar de todo su legado. Gran Vía. Gran Vía y cuatro carriles bíceps. Eso es todo. Pero es que, claro, dicen, miren, pasan menos coches por Gran Vía. Claro. El problema es que usted no tiene la varita mágica de hacer desaparecer los coches. Y estos coches se van a algún lado, ¿verdad? Que se lo pregunten a los vecinos de los bulevares. O que se lo pregunten... O miremos los datos de Calle 30. ¿Sabe cuántos coches pasaban por Calle 30 en el año 2014? 572 millones de coches. ¿Sabe cuántos coches pasan por Calle 30 en el año 2017? 638 millones de coches. Su política de movilidad es un absoluto fracaso. Taponar Gran Vía lo único que hace es que los aledaños estén más atascados. Que no baje la contaminación. Porque más atascos, más contaminación. Porque lo único que hacen ustedes es prohibir. Porque no ofrecen ninguna alternativa. Porque lo único de alternativa que hacen es empeorar la empresa municipal de transporte y no construir los 12 párquines disuasorios que llevan ustedes reiteradamente prometiendo. Porque ustedes prometen, pero luego tienen un problema con el cumplimiento. Porque tienen un problema con la gestión y porque tienen un problema con ustedes mismos. En fin, podría seguir con todos los datos que ha dado usted. Pero se les ha olvidado uno que es muy importante, a mí me parece. ¿Sabe lo que le dirían los vecinos de Madrid? Le dirían lo profundamente injusto e indecente que es que teniendo mil millones de euros de superávit, que amortizando deuda anticipadamente, que con todo ese dinero que le sale por todas partes, no sean capaces de bajar los impuestos en Madrid. No solo eso, no solo no sean capaces de bajar los impuestos, sino que sigan subiéndolo. Madrid es la ciudad que paga más IBI de toda España. Madrid es la ciudad que paga más plusvalía municipal de toda España. Madrid es de las pocas ciudades que la gente que tuvo que malvender sus viviendas por la crisis, la gente que perdió con la venta de sus casas, la gente que acudió a la venta de sus casas después de quedarse en paro y que perdió vendiendo su casa, no se le devuelve el dinero como están haciendo otras muchas ciudades. Y no se le devuelve su dinero por conflictos, por los problemas ideológicos que tienen ustedes. Devuelvanse el dinero porque ese dinero no es suyo. Ese dinero es de la gente que tuvo que malvender sus viviendas. Y me parece indecente que estén reteniendo un dinero que no les corresponde. Y no solo eso, sino que sigan cobrándolo como bien saben ustedes. ¿Madrid está limpio? Bueno, pues para todos los que estén aquí presentes, hemos encontrado a la madrileña que ha reconocido que Madrid está limpio. Porque todo el resto de los que estamos aquí sabemos que Madrid está sucio. Pero vamos, que lo diga usted, de verdad, dese un paseo por la calle. Madrid no está limpio. Madrid mejoró en un momento dado, yo lo reconozco. Pero Madrid está más sucio. Madrid está más sucio. Si quiere escuchar a los ciudadanos, ha hablado antes de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Vaya, vaya a la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. Yo estoy en la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones. ¿Y sabe lo que dicen los ciudadanos? Han aumentado un 77% de las quejas en suciedad en recogidas de residuos. Eso es lo que dicen. Eso es un dato empírico. Han aumentado un 77% de las quejas en recogidas de residuos. Eso es así. Y además le digo una cosa. Es que ese contrato no es un contrato heredado. Así que ni siquiera pueden acudir a la excusa que le venimos escuchando tres años de la herencia recibida. Porque ese contrato lo hicieron ustedes. Así que tienen que empezar a dar la cara y responder por el fracaso de ese contrato. 77% de quejas más por recogida de residuos. Dice Zonas Verdes, 60% más de quejas sobre el arbolado. Dice el mantenimiento de esas zonas verdes, un 32% más de quejas sobre el mantenimiento de zonas verdes. De verdad que con estos datos puede venir aquí señora Carmena a decirnos que Madrid está más limpio, que Madrid está más conservado, que a Madrid le va bien, que Madrid con ustedes se ha gestionado mejor. Yo sinceramente, permíteme que lo discrepe. Y luego hay un tema al que ha aludido usted que no voy a tener suficiente tiempo, porque no tengo el mismo tiempo que tiene usted para tratar. Pero ha hablado usted de la vivienda y estamos de acuerdo. La vivienda va a ser uno de los temas principales en esta ciudad. Estoy completamente de acuerdo. No es la primera vez que la vivienda ha sido un tema principal en esta ciudad. Hemos vivido muchos momentos donde ha sido un tema crucial. Quiero recordarles que en los años 80 ya había una política de Madrid no crece ni crecerá, ya hubo un plan de ordenamiento urbano de Madrid no crece ni crecerá y el resultado fue que Madrid subieron los precios y el resultado fue que muchos madrileños se vieron expulsados de la ciudad de Madrid. Bueno, pues el problema es que han pasado 30 años, casi 40 años, y siguen ustedes pensando lo mismo. Siguen ustedes regulando como si Madrid no fuese a crecer nunca y siguen bloqueando operaciones como la del sureste, que por cierto les han demandado, eso tampoco lo ha dicho la alcaldesa, donde van 75.000 viviendas protegidas. 75.000 viviendas protegidas. Pero vamos a ver, si desde que gobiernan ustedes ha aumentado un 33% el precio del alquiler, si desde que gobiernan ustedes se ha reducido un 40% el stock de vivienda, un 40% el stock de vivienda, ¿no creen ustedes que a lo mejor tiene algo que ver con el hecho de que tengan a Madrid bloqueado? Porque es que lo tiene. Antes hablaba de operaciones que han desbloqueado, paseo de la dirección, en fin, que le pregunten al PSOE. La coordenada experimental de Villaverde salió en el primer pleno, tampoco está hecho. Lo único que han desbloqueado son dos operaciones, les felicito por ello, Canalejas y Mau Calderón. A 10.000 euros el metro cuadrado. Esa es la política inmobiliaria de ahora Madrid. Canalejas y Mau Calderón. Mientras tanto, la estrategia del sureste, donde van 75.000 viviendas que ustedes nunca podrían construir, que aumentarían la oferta y, por tanto, reducirían los precios, las tienen absolutamente bloqueadas por su arbitrariedad. Por eso les han mandado. ¿Sabe lo que pasa? Que nosotros sí que creemos que cuando aumentaran la oferta bajan los precios. Nosotros no hubiésemos hecho como ustedes, porque el intervencionismo que han demostrado, con el que están trabajando ustedes, su intervencionismo, que es lo que ha hecho, que suman los precios, no se soluciona con más intervencionismo, señor Calvo. Esa no es la manera. Nosotros sí que desbloquearemos esa operación. Nosotros sí que garantizaremos 75.000 viviendas públicas, porque es la única manera de garantizar el acceso de los jóvenes a la vivienda. Un 33%. Resulta, llegan ustedes y cuando aumenta el precio gobernando otros, la culpa es de los otros. Pero cuando aumenta el precio gobernando ustedes, la culpa es de los otros también. Qué bien se lo montan, sinceramente. En fin, vivienda. Sigamos hablando. Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. Prometían ustedes 4.000... No, no, eran 4.500. Sí, que yo estaba ahí cuando lo dijeron ustedes. La realidad es que cuando cogieron ustedes esta ciudad, la lista de la empresa municipal de la vivienda y suelo tenía a 8.000 personas en la lista. Han pasado tres años y ¿saben cuántas personas hay en la lista? ¿Hay menos? No. Hay 27.000 personas en la lista. Es decir, lo han más que triplicado. ¿Y sabe cuántas viviendas tienen disponibles para esas personas? Cero. No les queda ni una vivienda disponible. Ni una. No tienen ninguna. Pero claro, si es que hasta a sus propios concejales le dicen que no tiene política de vivienda. Que no solo lo digo yo, que lo dicen los suyos. Que no garantizan la alternativa habitacional. Prometen que van a comprar 400 viviendas y al final compran 22. Crean organismos como el Consejo Asesor de la Vivienda, que es lo primero que hicieron en el año 2016. ¿Y cuántas veces se han reunido? Usted lo sabe porque es la presidenta. Se autoproclamó la presidenta del Consejo Asesor de la Vivienda. Se han reunido cero veces. Esa es la seriedad de la política de vivienda de ahora Madrid. Y es de broma, de broma que alguien se pueda pensar que ustedes están llegando a hacer algo porque no están haciendo absolutamente nada. Y lo que le estoy dando son datos. Porque yo puedo opinar lo que opino, pero le estoy ofreciendo datos. Y yo creo que con los datos hay que ser serios. Y me dirá usted, no, no, vamos a traer la Operación San Martín. O el Nuevo Norte o Puerta del Norte o como le queramos llamar porque ha pasado por tantos estadios. A ver, los que estamos aquí lo sabemos. Esta operación no la aprueban ni los suyos. Ni los suyos. Si le ha salido una facción interna que se va apareciendo a ustedes cada vez más a la película de la vida de Brian que a cualquier tipo de gobierno, sinceramente, que le está diciendo que no la va a apoyar. Pero si es que no la apoyan ni los suyos. Y el único mérito que han tenido ustedes es presentar una maqueta muy mona. Se lo reconozco, monísima. A mí me ha gustado. Y devolver la operación a su casilla de salida. Estamos en el mismo punto que estábamos en el año 2015. Exactamente en el mismo punto. Solo que desde entonces, pues bueno, han podido ustedes dar carpetazo. Ha podido venir el señor Monedero aquí a aplaudir como deshacía la Operación San Martín. En fin, han pasado muchas cosas. Pero la realidad, este es el paradigma de ahora, Madrid. El paradigma. Estamos en el mismo sitio que hace tres años. Es un mandato fallido. No ha pasado nada en esta ciudad. Nada en estos tres años. Solo que se han perdido muchos indicadores. Mire. Me queda un minuto. Me gustaría reservarlo a los vecinos. Yo de verdad le digo que, alcaldesa, le falta calle. Se lo digo de verdad. De ese un paseo por la calle. Habla con los vecinos. Que le expliquen cómo se vive cerca de una casa ocupa. Porque yo he podido hablar con ellos. Que le expliquen en Villaverde lo que supone que te ocupe una vivienda y que te expulsen de tu casa después. Pues que le expliquen cómo la convivencia se ha roto. Cómo es insoportable vivir en esas circunstancias. El derecho al lugar. ¿Quién vela por el derecho al lugar de las personas que tienen que convivir con ocupas? ¿Quién vela por su derecho al lugar? O es que ellos se tienen que ir y los ocupas se tienen que quedar. Esa es su política de vivienda. Porque, claro, cuando se sale, cuando tenemos que votar en este pleno contra, a favor de la ocupación o a favor de los ocupas, este pleno ha votado a favor, perdón, de los vecinos. Y ustedes han votado a favor de los ocupas. Porque sistemáticamente ustedes en Madrid siempre se ponen del lado equivocado. Porque si se tienen que poner del lado de unos, de los que no quieren cámaras de seguridad, de los que no quieren más seguridad, o ponerse a favor de la policía, ustedes siempre se ponen del lado equivocado. Y se apuntan a todas las manifestaciones de los trabajadores. Pero cuando se trata de la policía municipal, son ustedes incapaces de firmar un convenio colectivo. Son ustedes incapaces de garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar. Son ustedes incapaces de tenerlos trabajando en condiciones normales. Y, por normal, les entiendo que no tengan que hacer un turno de 15 horas sin tener un sitio para ir al servicio. Ese es el trato que le dan a la policía municipal. A quienes les acusan de racismo, a quienes les llevan cobluna, dirán encima cómo ocurrió con los altercados de lápies. Esa es la situación en la que tienen a su policía. A quienes les ponen los comités críticos presumiendo su culpabilidad. Señora, voy a decir, ¿prefiere agotar el turno después o que se lo descuente o que prefiere? Dos minutos. Vale. Ustedes se ponen siempre del lado equivocado. Y cuando estos policías protestan, que antes a ustedes les parecía fenomenal la protesta, la protesta para ustedes era jarabe democrático. Pero ahora que mandan ustedes ese expediente seguro. Porque, claro, cuando uno se queja a cualquier otro partido y le hace un escrache, es un demócrata. Pero cuando se queja a Podemos es un fascista. ¿O no? ¿O no está pasando eso? Los vecinos que se quejaron en el pleno de Chamerica y le están pidiendo que quiten los carriles bici, fascistas. Los vecinos que se quejan de la ocupación en Vallecas, fascistas. Así les llaman ustedes. Los vecinos que se quejan en el distrito de Usera, en el pleno de Usera, para ustedes son fascistas. Lo mismo que los de la escuela de Remo, lo mismo que los vecinos de la calle Tellez, que le están pidiendo recuperar su barrio y decidirlo. Lo mismo que los vecinos de Arganzuela. En fin, termino con esto, luego sigo. Llamar a todo el mundo que discrepa contigo en fascista no te convierte en demócrata, señores de Ahora Madrid. Lo único que demuestra es la apatía y la falta de autocrítica que ha dejado ver usted en su intervención, señora alcaldesa, donde no había ni un lápiz de autocrítica. Y que usted hace mucho tiempo que han dejado pisar calle y se han distanciado totalmente de los problemas de los ciudadanos. Ese es el resumen de los tres años vacíos de Ahora Madrid. Muchas gracias. He empezado hablando sobre que me agradaba que usted estuviese bien y he hecho esa apreciación respecto de lo personal. Y como no me encuentro con una nueva bronca suya, señora Carmena, pero creo que es usted incapaz de rescatar una sola vez que yo haya hecho alguna alusión personal con respecto a usted o con respecto a su equipo. Es usted incapaz de encontrar una sola. ¿Por qué? Primero porque yo no soy así, nunca he sido así. Y porque me he propuesto el firme propósito de que la política no me cambie. Y creo que en tres años he conseguido que la política no me cambie, precisamente. Porque creo que la honradez es importante a la hora de ejercer la política. Pero también creo que el respeto y la consideración son fundamentales para que podamos entendernos. Que yo critique su gestión o que yo critique su forma de gobernar, alcaldesa, no significa que la critique a usted. Lo que pasa es que a usted le cuesta mucho separar las cosas, le cuesta muchísimo separar las cosas. Antes he hablado de humildad. Yo le digo una cosa con respecto a la humildad. ¿Sabes lo que sería un gesto de humildad? Que yo le agradecería y que además yo haré cuando sea alcaldesa, sentarse ahí, para que yo le pueda hablar a la cara, para que todos los que estamos aquí podamos hablarle a la cara cuando tengamos un debate sobre el estado de la ciudad. Porque usted y yo deberíamos estar hablando de igual a igual y no puedo porque la tengo detrás. Y eso lo hice todo de su forma de gestionar. Fue su primera decisión subirse ahí. Fue su primera decisión. Nosotros tenemos que mirar para arriba. Usted decide y ha decidido durante un año y medio, volvamos a hablar de respeto, ha decidido durante un año y medio no responder a preguntas de la oposición. Yo le preguntaba y usted, como es la presidenta del Pleno, rehusaba responder. ¿Qué es eso? ¿Eso es respeto? ¿De verdad queremos que se gobierne así la ciudad de Madrid y que luego hagan apología de la humildad como si fuese verdad? ¿Es falso? Es hipócrita. Fardar de humildad cuando no se tiene. Porque no se tiene humildad. Y la humildad, entre otras cosas, te enseña a hacer autocrítica. Yo aquí la autocrítica no la he visto, como no la ve nadie. Ustedes dicen que la ciudad está limpia y la ciudad está sucia. Y si es eso, estándar de calidad, desde luego nosotros lo compartimos. Y lo primero que haremos cuando gobernemos Madrid será limpiar de verdad la ciudad. Reconocer que está sucia. Y ofrecer a los vecinos, no solo a los de la zona centro, sino a los que viven en Lusera, cerca del Parque Romano, donde estuvimos nosotros. A los que viven en Villaverde, a los que viven en Latina, a los que viven en Carabanchel, pasen por esas calles y de verdad comprueben si está limpia o no. Porque es que es insultante. Y no solo eso. Hay que hacer tantas cosas en Madrid, decían la contaminación. Nosotros desde el primer momento reconocimos, no somos nacionistas. Reconocimos que tenemos un problema con la contaminación en Madrid compartido con unas grandes ciudades. Lo que pasa es que sus soluciones y las nuestras no son las mismas. ¿Sabe por qué? Porque ustedes ponen sus ideas y su ideología primero y nosotros ponemos en el eje de todas las políticas los ciudadanos. Y es que son maneras muy distintas de ver las cosas. Porque nosotros entendemos que la única manera de conseguir que la gente utilice el transporte público, que la única manera de conseguir que la gente deje el coche, que la única manera de conseguir combatir la contaminación es ofrecer alternativas a la gente. Porque a día de hoy, a día de hoy, no han hecho nada ustedes por ofrecer ninguna alternativa. No han construido los 12 aparcamientos disuasorios. Han optado por los carriles bici en vez de por los ciclocarriles. Yo estoy de acuerdo con los ciclocarriles. No estoy de acuerdo con los carriles bici. No pasa nada, discrepanos. Si ustedes generan más atasco, nosotros menos. Pero yo sé que la única manera de conseguir que la gente utilice el transporte público es incidiendo en el factor más importante y en el más escaso de todos los madrileños. Y eso lo sabemos todos. ¿Y saben cuál es el factor? Es el factor tiempo, que es lo que ustedes no están teniendo en cuenta, porque ustedes no respetan el tiempo ajeno. Y eso implica que no respetan la vida de la gente que vive en las ciudades. Si nosotros conseguimos que el uso del transporte público no sea la diferencia entre ver a tus hijos o no por las tardes, así conseguiremos que la gente utilice el transporte público. No se engañen. No hay otra manera que incidir en el factor tiempo. Y, a diferencia de ustedes, nosotros sí vamos a tener una política de movilidad sensata. Nosotros sí vamos a comprender qué sitio ocupamos dentro de la corona metropolitana. Y proponemos organizarnos en el futuro como la corona metropolitana de Madrid. Porque no podemos organizar la movilidad sin hablar con todos los municipios que nos rodean. No podemos organizar la movilidad sin establecer aparcamientos disursorios alrededor de nodos de transporte. No podemos organizar la movilidad con métodos de atapuerca que son los que utilizan ustedes. Métodos de atapuerca de conteo manual de cuántos coches entra a la ciudad y cuáles son las rutas que siguen. Es absurdo y es anacrónico. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Y eso lo vamos a hacer nosotros en el plan integral de movilidad. Que no es tan antiguo como el que tienen ustedes, entre otras cosas. Es bastante más moderno y es bastante más práctico. Nosotros sí que vamos a cumplir las cosas que nosotros prometemos. Ustedes son los que presupuestas nunca cumplen. Nosotros prometeremos respecto a su ciudad de pantalla que se van a blanco. Nosotros que se van a negro, que es lo único que han hecho en movilidad. Nosotros vamos a informar a la gente para que sepa decidir y tomar mejores decisiones. Proponemos semáforos inteligentes, transporte público, señalización variable. Cosas que ni siquiera aparecen dentro de sus planes porque su concepto de la movilidad es absolutamente antiguo. O sea, es como San Francisco o como Londres tienen ya geolocalización en aparcamientos disponibles. A ustedes ni se les pasa por la cabeza porque ustedes están básicamente con sus mantras y no están pensando en los ciudadanos. Y nosotros sí que lo estamos haciendo. Yo le digo una cosa. La pregunta nuclear, que es la que no le he visto hacerse a usted, señora alcaldesa, es si con usted la vida de los madrileños ha mejorado. Y yo, sinceramente, no creo que pueda decir que la vida de los madrileños ha mejorado en nada. No tardan menos en llegar a sus coches. No resultan más accesibles todos los apoyos sociales que ustedes prometen. Han recortado en gastos sociales con respecto al año 2016, creo que son 5 millones de euros. Han recortado en inmigración. Las ayudas a la emergencia y especial necesidad están llegando igual de tarde que siempre. La inmigración no la trata usted ni en su programa de gobierno. No es verdad. Es todo mentira. Son tan desmontables que lo único que tienen que pasar es que ocurran. Que estos ocho meses que les quedan, porque no les quedan mal, lo saben. Les quedan ocho meses. Pasen lo más rápido posible para que entre alguien con ganas y con ganas de dirigir esta ciudad. Y eso no son ustedes. ¿Sabe lo que nos hemos prometido hacer? Las personas que me acompañan en este momento, yo y a quienes quiera agradecerles estos tres años de trabajo intenso y de aprendizaje intenso, porque no hay ninguna manera mejor de entrar a trabajar en la política municipal que con siete concejales y en la oposición. Gracias, compañeros. Pronto llegarán refuerzos. Nos hemos prometido que sea mucho más fácil vivir en Madrid, en trabajar para que los madrileños no sean expulsados de su ciudad, porque no puedan pagar los alquileres por su política intervencionista. Nos hemos prometido que los madrileños van a pagar mucho menos impuestos, porque se puede y se debe. Nos hemos prometido que los madrileños van a vivir muchísimo mejor en esta ciudad, mejor informados, con todo más accesible. Y, desde luego, vamos a conseguir que los madrileños confíen en su ayuntamiento. Y que no tengan que vivir de los mantras, que es lo único que han recibido ustedes. Promesas incumplidas y mantras. Frente a eso, política realista, no sensacionalista. Mucho trabajo y mucha calle, que es lo que llevamos haciendo tres años. Y eso es lo que vamos a continuar haciendo. Pisando las calles y no escondiéndonos en Cibeles o detrás de sus concejales díscolos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.